La Fundación Universitat Jaume I Empresa ha celebrado durante un mes un curso de posgrado titulado Ecografía guiada, método no invasivo para diagnóstico, técnicas y cuidados, dirigido a enfermeras y enfermeros. El objetivo es que aprendan los conceptos básicos, ya que en la carrera no se imparte, para adquirir las aptitudes pertinentes. Diferenciar tejidos mediante ecografía, diferenciar órganos mediante ecografía y, fundamentalmente, vasos sanguíneos, arteriales y venosos, para luego poder hacer punción ecoguiada, tanto en catéter corto como en catéter largo. Un curso que lleva ya dos ediciones y volverá a impartirse el año que viene, por las mismas fechas. Los conocimientos que adquieran durante esta docencia contribuirán a la mejor asistencia del paciente en cualquier entorno sanitario. A una de ellas nos apoya muchísimo la empresa, porque nos traen distintos tipos de sondas de ecografía. Eso facilita que el alumnado pueda manejar y pueda aprender a manejar distintos ecógrafos. Por otro lado, que tiene una parte práctica, y la parte práctica es la que te ayuda luego a coger las habilidades, las destrezas para el manejo de la ecografía. Un curso de formación mixta en la que se ha combinado la parte teórica online y la parte presencial, que es la práctica. Este método ha ayudado a las y los profesionales de enfermería a poder adaptar su horario laboral y personal a esta docencia. Muy accesible, porque las clases teóricas eran online, entonces era cómodo para compaginar el trabajo y el curso. Y luego, bueno, la parte práctica, claro, es fundamental. Veo los vídeos en mi casa, me aprendo la parte teórica, esos vídeos, esa información la tengo colgada en el aula virtual, vengo, hago la práctica y luego vuelvo a mi casa el sábado o el domingo y puedo volver a meterme los vídeos y volver a escucharlos. Técnica y cuidados de enfermería que contribuyen al perfeccionamiento en el manejo de una de las mejores técnicas de diagnóstico no invasivo.